En más informaciones, el presidente de Canadá descartó que el atropello masivo que dejó 10 muertos y 15 heridos fuese un atentado terrorista. El agresor fue detenido y está imputado de 10 cargos por asesinato. Es el presunto autor de la masacre, Alec Minassian, 25 años, de Richmond Hill, un municipio al norte de Toronto. Estudiante de informática, introvertido y poco sociable, según sus compañeros del Seneca College, en el mismo barrio donde sembró la muerte al volante de una furgoneta alquilada. Aún no se sabe por qué. No estaba fichado, afirma el jefe de policía de Toronto, ni consta que militar en ningún grupo organizado. Se le puede interrogar gracias al héroe del día en Canadá, el policía que le detuvo. Los investigadores no descartan nada, pero según la televisión pública canadiense, ven más probable una enfermedad mental que un móvil terrorista. En este momento no tenemos razón para sospechar que haya ninguna conexión con la seguridad nacional, pero obviamente seguimos investigando, dice desde Ottawa el primer ministro Justin Trudeau. Quiero dejarlo claro, no hay ningún dato por ahora que indique que haya que elevar el nivel de alerta, dice el ministro canadiense del interior, solo horas después de posar con los ministros de asuntos exteriores del G7, que celebran precisamente en Toronto su cumbre anual. En el lugar del ataque, velas, flores, lágrimas, incredulidad y la inmensa tristeza que expresa esta joven en un país, Canadá, acostumbrado a ser noticia pacífica.